La nueva política antidrogas del presidente Gustavo Petro ha sido protagonista en el relacionamiento con los Estados Unidos. Tras la visita del secretario de Estado del gobierno norteamericano, Antony Blinken, ha quedado claro que la visión de la lucha contra las drogas ha cambiado de una visión bélica a una visión holística. En esta entrevista, el senador Julián Gallo analiza la importancia de este cambio de visión para lograr una paz total y cumplir el acuerdo de paz. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña el senador Julián Gallo. Senador, bienvenido a Congreso y Sociedad. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, senador, ¿en qué consiste la política antidrogas del presidente Gustavo Petro y qué implicaciones tiene la reunión que tuvo ayer con el secretario de Estado de Estados Unidos? Bueno, yo debo comenzar señalando que nos complace enormemente la formulación de esta nueva política de drogas que tiene como antecedentes el punto 4 del acuerdo de paz de La Habana. Allí en ese acuerdo, por primera vez, de manera sistemática, se plantea la necesidad de que el Estado colombiano modifique esa política de drogas que estaba fundamentada en el prohibicionismo, en la mal denominada guerra contra las drogas y que se identifique los distintos eslabones que se dan en el fenómeno del narcotráfico, para poner el énfasis, no como sucede hasta ahora, en los eslabones más débiles que son el campesino cultivador y el ciudadano consumidor, sino en las verdaderas cadenas de valor que se generan en ese negocio criminal del narcotráfico. Por eso consideramos que esa política global que se ha planteado, en el sentido de garantizar a través de una reforma rural integral, el acceso de los campesinos a tierra y al desarrollo rural del país va a permitir que finalmente, si hace y se implementa adecuadamente ese programa nacional integral de sustitución, el campesino y esos territorios se incorporen a las economías lícitas, no solamente porque se dé la sustitución, sino porque llega el Estado con vías, con infraestructura social y que al mismo tiempo se genere una política pública, no de persecución al consumidor, sino a partir de una política de salud que trate de avanzar en la prevención y en el tratamiento de las personas que tienen uso de drogas problemático, porque también hay que ver que hay personas que hacen uso de las drogas que no generan problemas y por eso debe ser una política que tenga distintos matices y finalmente que se ponga el énfasis de la persecución del Estado a los verdaderos narcotraficantes, es decir, a quienes controlan las rutas, pero también en quienes tienen el monopolio de la distribución al menudeo en las calles de Nueva York y de las grandes ciudades y por supuesto también en las mafias que se lucran del lavado de dinero. Si se hace esa política diferenciada seguramente que en muy poco tiempo vamos a tener resultados no solamente en Colombia, sino generar en el mundo a partir de esa visión global que nos complace enormemente que haya anunciado el secretario António Blinken que están de acuerdo con esa visión que se está generando desde el gobierno de Gustavo Petro en la política de la lucha contra las drogas. El mismo lo definió como un enfoque holístico, o sea que garantiza y considera que es un cambio al paradigma que se venía dando, pero usted considera que todo este impacto que ha tenido esta política de drogas se deriva del discurso que dio el presidente Gustavo Petro ante la ONU? Bueno, indudablemente la intervención que hace el presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de Naciones Unidas marca un hito en varios aspectos. Primero porque por primera vez un presidente colombiano asume una posición de generar y una propuesta a partir de nuestras propias realidades como nación y no como ha sido hasta ahora que la política antidroga del Estado colombiano ha estado amarrada, si se quiere, a los intereses y a la visión que se tiene desde allá, es decir, desde el gobierno norteamericano y no a partir de la realidad colombiana. Y eso sin lugar a dudas marca un hito y segundo porque realmente se hace una formulación integral del problema de las drogas en cada uno de sus eslabones y eso sin lugar a dudas tiene que llamar la atención del gobierno de los Estados Unidos, pero también del conjunto de la comunidad internacional. La Human Rights Watch en algún momento señaló que estas personas que tienen estos grandes mandos sobre todos estos carteles se les denomina los invisibles porque a diferencia de los grandes capos de los ochentas y de los noventas que eran muy ostentosos, estos tienen un bajo perfil. ¿Cómo lograr identificar estos verdaderos líderes y verdaderos cabecillas de estas asociaciones y de estos grupos? Bueno, yo creo que este es un fenómeno que estaba bastante diagnosticado, lo que pasa es que de alguna manera esos invisibles han tenido incidencia en las instancias donde se formula la política de drogas y por eso han logrado distraer la atención poniendo el énfasis en los eslabones más débiles de lo que se trata ahora es precisamente de visibilizar cada una de las etapas y enfocar el esfuerzo de la lucha del Estado contra las drogas. Por ejemplo, lo anunció de alguna manera el presidente Petro el pasado domingo cuando instaló la Comisión de Garantías de Seguridad en el sentido de que un paso fundamental va a ser romper los nexos de funcionarios del Estado, tanto civiles como de uniforme, con esas mafias que se lucran del negocio del narcotráfico. ¿Esto significaría también acabar con el glifosato definitivamente? Bueno, es que el glifosato está demostrado, termina generando más daño que posiblemente lo que puede aportar en esa lucha contra las drogas, es necesario avanzar en el programa nacional integral de sustitución, los informes de Naciones Unidas hablan de que cuando se hace la erradicación de manera voluntaria la reincidencia es inferior al 1%, mientras que cuando se hace la erradicación forzada los niveles de reincidencia alcanzan, están por encima del 70%, de manera que el glifosato definitivamente debe desaparecer como parte de esa lucha contra las drogas y enfocarse más bien en llevarle soluciones estructurales al campesino colombiano, que no es un mafioso, es más bien una víctima de ese flagelo del narcotráfico. Además de los daños colaterales que traen los diferentes cultivos en la salud de las personas, en la salud de los niños. Bueno, por supuesto que está plenamente demostrado las afectaciones, vivimos recientemente el caso de este agente de la policía que recurrió a la eutanasia luego de padecer una enfermedad provocada por la manipulación del glifosato, de manera que está probado no solamente los daños al ambiente, a la naturaleza, sino también al ser humano que es víctima, digamos, de este tipo de aspersiones. Senador, al principio de toda esta lucha contra las drogas, Colombia se identificaba como un país, un territorio donde se producía la droga, pero ahora en la actualidad también se consume mucho estas drogas. Esto también tiene que ver con problemas de salud mental y de no atención a algunas necesidades que tienen las personas y los ciudadanos para que llegan a este tipo de encontrar estas drogas como una solución para sus vidas. ¿Cómo luchar desde el punto de vista de la salud mental y desde la salud pública contra las drogas? Bueno, el tema de la salud mental no se puede desligar, digamos, de la realidad socioeconómica que se vive en las sociedades. Venimos de una situación de pandemia donde necesariamente se produjo un deterioro de la salud mental en la población, pero también el proceso que se dio el año anterior de ese estallido social es reflejo de una sociedad que ha venido acumulando niveles impensables de desigualdad, de exclusión y eso lleva a que sectores de la población que no encuentran otro tipo de oportunidades comienzan a buscar en la droga una especie de refugio a esas frustraciones. De manera que si logramos avanzar, como es de esperarse en este gobierno, en inclusión social, en una mejor distribución de la riqueza, en posibilidades de acceso a la educación, a la salud, a la recreación, sin lugar a dudas también estaremos avanzando en erradicar las causas que llevan a muchos de estos jóvenes y sectores a caer en las drogas. Bueno, senador, muchísimas gracias por su presencia en Congreso y Sociedad. Bueno, a ustedes muchísimas gracias, muy amable. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con Congreso y Sociedad. Julio César Triana es abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Derecho Administrativo de la misma universidad. Su vida siempre ha estado orientada al servicio social. Fue presidente de la Asamblea Departamental del Huila como diputado y gobernador encargado del Departamento del Huila por el presidente de la República. Posteriormente se desempeñó como coordinador de anticontrabando en la Federación Nacional de Departamentos. En la actualidad es representante a la Cámara y ha presentado un acto legislativo que busca reducir las vacaciones de los congresistas. Hoy nos acompaña el representante Julio César Triana. Representante, bienvenido a Congreso y Sociedad. Sebastián, muchas gracias por la invitación y un atento saludo a los miles de televidentes hasta ahora del día. Bueno, representante, ¿en qué consiste el acto legislativo que propone reducir las vacaciones de los congresistas? Pues vea, Sebastián, lo primero que hay que decir es que el Congreso de Colombia es una de las entidades más desprestigiadas de este país. Y es desprestigiada por los actos de muchos de los congresistas que son deplorables, pero también porque tenemos un periodo de receso de vacaciones tremendamente largo e injusto con los temas que hay que debatirse en el Congreso. Hoy el Congreso trabaja nueve meses y descansa tres y un colombiano cualquiera en cualquier empleo tiene menos de un mes de vacaciones al año. Este es un acto legislativo que hemos firmado un número importante de congresistas y de senadores. Con David Luna hemos venido defendiéndolo, él en el Senado y nosotros en la Cámara de Representantes. Y busca reducir el receso o las vacaciones que tienen hoy los congresistas. El Congreso de Colombia es una de las entidades, Sebastián, más desprestigiadas de Colombia por los actos de algunos congresistas, pero porque no nos conectamos con lo que quiere el ciudadano a pie. ¿Qué puede pensar un colombiano que tiene menos de un mes de vacaciones y ve que los congresistas tienen tres meses de vacaciones y de recesos? Este acto legislativo modificará los recesos que van de 20 de julio, se trabaja hasta 16 de diciembre y se vuelve el 16 de marzo. Lo que pretendemos es que se vuelva el 16 de enero o por tardar el 20 de enero. Así pasaríamos a tener solo dos meses de receso y 10 meses de trabajo. Y mire, Sebastián y queridos televidentes, muchos de los proyectos no se tramitan por falta de tiempo. El periodo anterior de 2018 a 2021 se presentaron 2.100 proyectos de ley, solo se tramitaron el 6%. Y quiero decirle que muchas de esas iniciativas, y le voy a dar una cifra, el 57, ni siquiera se anunció en el orden del día por falta de tiempo. Más tiempo para trabajar y mucho más tiempo para hacer algo que es lo que sustenta la existencia de un congreso. ¿Sabe qué, Sebastián? Control político a los funcionarios. El ciudadano, el colombiano, quiere ver los congresistas, no sentados medio dormidos aquí, sino evaluando, haciendo control y defendiendo los intereses del pueblo colombiano acá en el recinto. ¿Por qué se estableció inicialmente que los periodos de vacaciones de los congresistas fueran tan largos? Bueno, hay países donde es más largo, por ejemplo en México. En México trabajan seis meses y están seis meses en las regiones. Uno de los argumentos es que los congresistas deben estar en regiones. Pero el momento que vive el país, la tasa de desempleo, la situación de seguridad, obliga a que ese concepto ya se traslade aquí. Yo creo que uno puede los fines de semana, como hacemos muchos congresistas, Sebastián, estar en nuestras comunidades, en nuestras ciudades o en nuestras regiones y estar entre semana cumpliendo la labor. Incluso porque el Congreso le facilita a los congresistas el transporte vía aérea para que vayan y vuelvan a su región. Entonces, ¿por qué no hacerlo los fines de semana y poder entre semana tener más tiempo para el control político y más tiempo para el trámite de las normas? ¿Esto impactaría también en la contratación de las personas que son contratistas y se ven perjudicadas cuando no hay sesiones legislativas? ¿Podrían tener contratos en esa situación? Pero es que por supuesto, es que el Congreso es un poder, digamos es el poder legislativo de este país. A mí me causa mucha curiosidad cuando se cuestionan los gastos de funcionamiento del Congreso. Esto que estamos haciendo ahora es lo que debe hacer el Congreso, mostrar a sus congresistas, evaluar la gestión, tener buenos equipos de apoyo para tener calidad las leyes y los actos legislativos. Y esos recesos lo que hacen es ahorrar unos pesos que no sirven sino para que se incremente el desprestigio que ya tiene el Congreso por no mostrar lo que hace, Sebastián. ¿En caso de ser aprobado, cuándo empezaría a operar? ¿En 2026? No, esperamos que sea aprobado. No me diga el caso porque vuelvo y me preocupo porque en el periodo anterior llegamos hasta el séptimo debate. Y en el séptimo debate en el Senado no hubo quórum y se cayó ese acto legislativo. Este acto legislativo, recuerde usted que como es una reforma, la Constitución requiere ocho debates. Entonces cuatro en la primera vuelta y una segunda vuelta de cuatro debates. Esperamos que de aquí a diciembre le hemos dado los primeros cuatro debates, o sea, la primera vuelta. Y de marzo a julio del otro año le hayamos dado la segunda vuelta para que entre a regir, ojalá de manera inmediata, ojalá en el diciembre anterior ya muchos congresistas cancelen sus vacaciones a Europa o a muchas regiones y podamos estar a mediados de enero aquí haciendo control político y evaluando los gobiernos de turno, que es lo que debe hacer un buen congreso. Representante, en caso de que se dé una situación que se requiera control político inmediato, pero esta situación se dé en el periodo vacacional, ¿se puede citar a ese control? No, no puede haber control político, solo hay sesiones extraordinarias citadas por el gobierno nacional y se ocupan esas sesiones extraordinarias solamente de las leyes que ellos ahí en el decreto de convocatoria extra citen. Por esa razón estamos con las manos amarradas. Imagínese usted que pase algo grave por parte del gobierno en diciembre y el congreso tenga que esperarse hasta finales de marzo para venir a trabajar. Eso no tiene sentido. Mire, le voy a dar esta cifra, que me avergüenza darla, pero la debo dar. El pasado periodo legislativo del 20 de julio al 20 de julio, del 2021 al 20 de julio del 2022, solo trabajó 60 veces el congreso y trabajó 60 veces y de julio a diciembre 40 y sabe cuántas de marzo al 20 de julio este año? 20 veces. Es una vergüenza que en ese periodo también solo se hayan hecho seis debates de control político. Un estado que tiene tantas dificultades con seis debates de control político es un estado que no está siendo vigilado, controlado y evaluado por el congreso de turno. Y creo que en eso estamos fallando. Pero este congreso creo que vamos a lograr ese acto legislativo y va a ser un gran mensaje para el pueblo colombiano. Ese es otro tema a debatir. Una cosa es la reducción de las vacaciones, pero también la periodicidad de las sesiones. ¿Se deben aumentar esta periodicidad de estas sesiones? Yo creo que no es el número de las sesiones, sino lo eficiente que seamos en las mismas. Y también la programación que se dé en los debates de control político. Uno no lo cree, pero muchos colombianos están viendo el canal del congreso y están viendo qué hacen sus congresistas, qué están aportándole al país. Y por eso hay veces se tejen discusiones inocuas, superfluas, que nada le aportan al país. Y ese es un mal mensaje. Porque un colombiano que le suben el interés para comprar vivienda, a un colombiano que le amenazan que no va a poder acceder a vivienda porque van a aparecer los subsidios, tiene otras inquietudes, Sebastián, del congreso. Esos son los debates que hay que dar, no los debates personales, no los debates politiqueros. Yo creo que el congreso tiene que aprender a capitalizar y administrar mejor el tiempo en el periodo de sesiones. Bueno, representante, muchas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde puede seguirlo la gente? Muchas gracias. Los invito a seguir arrobatriana congreso, pero además nuestro Instagram, y quiere que le cuente, ando de TikTok ahora. ¿Ah, sí? Y me ha ido bien. Ya empecé con una seguidora que era mi hija, ya tengo muchas más. Pero sin bailes, sin bailes. No, yo bailes sí, no, soy un desastre. Pero hago otras cosas divertidas, los invito a que lo vean y se diviertan. Bueno, ahí estaremos muy pendientes. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con Congreso y Sociedad. La senadora Esmeralda Hernández hizo una denuncia delicada en la que aseguró que hay por lo menos 3.8 billones del presupuesto que fueron otorgados a Dede, lo que pudo desembocar en casos de corrupción. E incluso, en manos de algunos alcaldes, hay suficientes evidencias que no han salido a la luz por miedo a las represalias tras denunciar. Para ello, presentó un proyecto de ley que elimina prácticas nocivas en la contratación de regalías y nos habló de acciones para luchar con más contundencia contra la corrupción. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña la senadora Esmeralda Hernández. Bienvenida, senadora, a Congreso y Sociedad. Sebastián, muchas gracias, como siempre, por la invitación y un saludo cordial a todas las personas que nos ven hasta ahora. Senadora, ¿qué busca el proyecto de ley para eliminar los contrataderos del Sistema General de Regalías? Bueno, primero quiero contarte un poco como el origen del proyecto. Hicimos una investigación en la que encontramos cómo funciona la contratación de los recursos de regalías en las regiones. Funciona básicamente a través de una posibilidad que actualmente tiene la ley de regalías y es de nombrar entidades ejecutoras que tienen regímenes privados de contratación o regímenes especiales, es decir, que pueden contratar directamente sin pasar por ley 80. Esto que hace, pues que facilita los focos de corrupción, facilita que los proyectos y los recursos de las regiones se les entregue a los amigos y, por supuesto, digamos que en la intermediación de todo esto hay coimas, hay una cantidad de peajes, lo que hemos conocido como los padrinos políticos de los proyectos, que generalmente es un congresista, que es el que apalanca el proyecto para que llegue a su aprobación final y, finalmente, pues se le entrega la entidad ejecutora amiga, que es la que contrata a dedo, pues a los contratistas amigos del político. Lo que queremos mediante el proyecto justamente es eliminar esa posibilidad, decir que cualquier entidad que ejecute proyectos de regalías tenga que hacerlo a través de ley 80, independientemente que sea una entidad mixta, que tenga participación del Estado, que sea privada, pero que pueda hacer la contratación de manera pública, abierta, transparente, siguiendo procesos de selección pública y objetivos. ¿Y cómo se implementaría ese sistema de contratación público y transparente? Es que el procedimiento está listo, es decir, ¿cómo nace el proyecto? El proyecto lo formula o lo recibe un alcalde municipal, lo presenta para que se priorice en la gobernación, en las distintas entidades, se viabiliza, por decir, es un proyecto de salud, entonces lo viabiliza el ministerio y luego va al OCAD. La diferencia que nosotros introducimos en la norma es que cuando en el OCAD se esté definiendo la entidad ejecutora, te doy un ejemplo, nosotros identificamos una organización que es el Fondo Mixto para el Deporte, en el departamento del Valle, que además de ejecutar plata del OCAD PAS que es tan cuestionado, ejecutó acá directamente 37 contratos por valor de 34 mil millones de pesos. Entonces, lo que estamos diciendo es que la posibilidad de que ese fondo pueda ejecutar sigue abierta, puede hacerlo, pero ese fondo tiene que contratar por ley 80, no lo puede hacer a dedo como lo está haciendo hoy. Esa es la única diferencia, el procedimiento está establecido, pero lo que queremos es que se obligue a que el fondo licite, a que la gente pueda participar en la selección, a que la gente pueda contratar con un proceso objetivo y público de participación. Senadora, hay ejemplos de sistemas tecnológicos que sirven muchísimo para apoyar estas labores de contratación. Por ejemplo, en Estonia se utiliza el blockchain como gran herramienta para controlar que los gastos no se desvíen y no pasen este tipo de cosas. ¿Se puede pensar en implementar este tipo de estrategias y este tipo de tecnologías con este proyecto de ley o en general con la contratación pública colombiana? Por supuesto que sí. Nosotros tenemos varias experiencias. Pues digamos, de entrada ya existen unas plataformas, pero son complejas de entender para la ciudadanía, como SECOP. Uno de los cambios que introducimos también en la norma es que todo se ha publicado a través de SECOP para que la gente sepa quiénes fueron los oferentes, cuál fue la oferta que presentó, a quién se le adjudicó, quiénes cumplían, quiénes no cumplían. Eso no pasa hoy. O publican uno o dos años después de que ya se entregó el proyecto, pues que ya no sirve de nada y pues eso dificulta el seguimiento y el control. Entonces, lo primero que hacemos es que en la plataforma oficial tengan que publicar absolutamente todo y la gente puede hacerle seguimiento. Pero nosotros tenemos experiencias como la de gobierno abierto, que yo le implementé siendo alcaldesa local, acá en Bogotá, en la localidad de Teusaquillo, en la gobernación de Nariño también, cuando estuve acompañando un proceso allá, que tienen que ver con gobierno abierto, que es facilitar herramientas como esa, herramientas digitales que permitan que la gente pueda entender la información no con la complejidad de una plataforma como SECOP, sino muy fácil. Es decir, la información traducida para el gremio de los periodistas, la información traducida para una organización ciudadana que necesita tener una imagen, una foto, una infografía que les permita entender de manera mucho más sencilla qué es lo que pasa con la plata, con fotos, con videos, cómo se está ejecutando el proyecto, quién lo tiene a cargo, cuánta plata, cuánto tiempo de ejecución lleva, cuánto tiempo lleva la obra. Es decir, un tema muchísimo más sencillo que, por supuesto, nosotros lo incluimos, lo que hicimos fue generar un capítulo que es de mecanismos de transparencia para la ejecución de recursos de regalías y lo que hacemos es facilitar todos esos mecanismos que permitan que la plata no se desvíe, que permita que no haya sobrecostos porque además lo que significa esto es que en el camino si hay coimas, es decir, si se distribuye la plata para que el funcionario de tal entidad me agilice el proyecto o para que me lo apruebe porque entonces le dicen, mire, usted tiene el proyecto acá, si quiere que se lo agilice, eso le cuesta un 2% o si no le quedan gavetado allá y lo miramos dentro de tres o cuatro meses cuando se le han vencido los diseños. Entonces lo que queremos es que esas coimas que se van negociando en el camino, pues no se vayan luego en sobrecostos porque lo que hacen es incrementar los valores del proyecto o bajarle la calidad de los materiales para poder pagar las coimas. Entonces digamos, con ese mecanismo de transparencia, porque son varios, entonces es un capítulo completo que implementa varias medidas, vamos a controlar justamente que ese recurso se vaya para el proyecto y no que se vaya en pago de edad y o así pues de los peajes que conocen los alcaldes en los municipios. Senadora, usted denunció recientemente la contratación a dedo de 3.8 billones en el gobierno anterior y seguramente dentro de este proceso pues muchos de estos dineros habrán destinado a la corrupción. La gente se pregunta si ya se hacen estas denuncias y se conoce que se desviaron esos recursos, ¿cómo recuperar ese dinero? No solamente cómo denunciarlo, sino cómo recuperar ese dinero que sería importantísimo para el presupuesto nacional. Por supuesto, mira, lo que encontramos fue que en el gobierno anterior, durante los cuatro años, se entregaron a dedo directamente 12.245 contratos de todos los recursos de regalías sin contar OCADPAS, que es un cuento aparte, un boncha aparte, que ya todo el mundo lo conoce. ¿Qué estamos planteando nosotros? Primero, pues por supuesto la investigación arrojó unas denuncias. Nosotros tenemos toda la investigación con bases de datos, con fuentes oficiales, con la estructura de los casos emblemáticos que encontramos, se los entregamos a los entes de control. Ya la fiscalía tiene conocimiento, me reuní con el Contralor justamente para ese tema. Es decir, que no se quede solo en la denuncia, sino que el Contralor se comprometió a destinar un equipo de trabajo para hacer la investigación a fondo y que identifique a los responsables para recuperar el dinero. Y por supuesto con Procuraduría, porque también habrán sanciones disciplinarias y pues todo lo que aplique allí. Pero lo que nosotros queremos es que se recupere la plata, pero que eso no siga pasando. Y para que no siga pasando tenemos que cerrar la posibilidad en la ley de regalías y por eso el proyecto de ley. Entonces investigamos, denunciamos, pero también actuamos para que a futuro se cierren esas brechas o esos huecos, esos vacíos normativos que le dan paso a la corrupción. Pero entonces hay una posibilidad concreta de recuperar estos dineros puntualmente. Claramente la investigación pues tiene que seguir avanzando, pero sí hay posibilidad de recuperar recursos. Esperamos que sí. ¿Y de cuánto podríamos estar hablando? Pues mira, nosotros cuantificamos en ese número de contratos que identificamos, porque no son todos los de regalías, son unos identificados, que habría una pérdida de alrededor de 380 mil millones de pesos. Hay casos puntuales. Te doy un ejemplo. El caso de un señor que se llama Carlos Francisco Díaz Granados Guerra, que es de los conocidos Díaz Granados que todo el país conoce. Se le entregó a Dedo directamente, sin ningún proceso de selección, un contrato por 10 mil millones de pesos. Un señor que es de la costa, que ni siquiera ha de conocer la selva amazónica o la parte sur, digamos, del país, para la recuperación, digamos, o para la atención de la emergencia que se presentó en el Mocoa, no sé si recuerdan, en el periodo de Iván Duque, que fue un desastre muy fuerte ambiental, que tuvo un impacto, pues por supuesto social, económico, de muertes de personas y demás. El señor terminó atendiendo esa emergencia con 10 mil millones de pesos que le entregaron. Cuando hacemos la verificación, resulta que tiene vínculos o es familiar, es sobrino de la señora María Rosario Guerra, que era senadora del Centro Democrático, el señor Luis Odebardo Díaz Granados, que era senador de Cambio Radical. Y como ese contrato, hay 12 mil 245. Contratos entregados, por ejemplo, a una fundación, que es la Fundación Nivalle, que no es la misma universidad, son cosas distintas. A la fundación se le han entregado 245 contratos por valor de 230 mil millones de pesos. Directamente. Una fundación que tiene un patrimonio, si acaso, de 5 mil millones de pesos. Decir que ni siquiera tendría cómo respaldar la ejecución de un proyecto en caso de que salga mal el proyecto, porque no tiene el capital suficiente. Y que está conformado, lo que hacen es, organizan una especie de contrataderos, porque le meten una platica pública para decir es una entidad pública y hay una financiación de privados y entre los dos ya pueden evadir la norma. Eso es lo que está sucediendo en el país. Terminan ejecutando proyectos en todas las regiones del país, en el Casanar, en Huila, en Nariño, en el Chocó, cuando ni siquiera conocen la región, cuando ni siquiera se está potenciando el trabajo de las personas de la región. Eso es lo que sucede hoy con regalías y, pues, por supuesto, cuantificamos cuánto sería la, digamos, el detrimento. Conversamos también con varios alcaldes que nos dieron su testimonio, que nos dijeron que efectivamente tienen casos, incluso grabaciones, que esperamos poderlas sacar a la luz, porque los alcaldes son temerosos de este tema, porque en este país uno, si denuncia, pone en riesgo hasta su vida. Pero hay grabaciones incluso de altos funcionarios de ese gobierno que les pedían plata para poderles aprobar un proyecto. Y, pues, por supuesto que funciona entonces con ese entramado allí que se cierra en el círculo que no tiene fin. Entonces, lo que queremos justamente, por eso te digo, es intentar recuperar el recurso y que eso no siga pasando, porque los alcaldes, además de todo, se ven en una encrucijada y es, aceptan el chantaje del funcionario para que el proyecto pase o le engavetan el proyecto y en su región o en su municipio la gente les dice, mire, ustedes no sirven porque no fueron capaces de gestionar un proyecto. O incluso si pueden sucumbir a amenazas también. Por supuesto, por supuesto. Entonces, es un dilema muy complejo para los alcaldes y es un círculo de verdad que lleva mucho tiempo en este país y que hace que la plata que es para el desarrollo de las regiones, para la paz, para el ambiente, pues se la roben. Ese es el camino. Senadora, y a propósito de ese temor con las denuncias, ¿qué está haciendo el pacto histórico, qué está haciendo el gobierno para lograr generar condiciones para que las personas denuncien, que no haya miedo en la denuncia? ¿Y cómo se va a combatir la corrupción? Pues mira, yo creo que uno de los principales temas de este gobierno justamente se es combatir la corrupción. Yo me reuní a propósito de este proyecto de ley y de esta investigación con el doctor Andrés Hidarraga, que es el secretario de Transparencia de Presidencia. Él está organizando un plan, digamos, para combatir todos los procesos de corrupción y clientelismo, sobre todo en las regiones, y vamos a empezar con este tema. Entonces, con él ya estamos articulando esfuerzos para poder identificar casos específicos con responsables específicos con nombres y poder avanzar, digamos, en una articulación con todos los centros de control y, por supuesto, con fiscalía para desmantelar estas redes. Bueno, senadora, muy interesante esa información. Espero que estas denuncias prosperen y que el país tenga derecho a conocer esos nombres, porque pues también hay que poner un castigo a personas, no entender la corrupción como algo etéreo, sino concretarlo hacia las personas y hacia los responsables. Tengo una última pregunta que se desvía un poco del tema y es ¿qué significa ese nuevo logo tuyo, personal? Bueno, es un logo en el que quisimos, pues digamos que yo tengo una lucha que siempre he abanderado, que son los temas ambientales y los temas animalistas, y ese es el enfoque que estamos dándole al trabajo. Entonces, el logo lo que significa es el tema ambiental, la tierra, la vida, los componentes, digamos, de la vida, que son agua, tierra, fuego, y están conjugados en un logo, además, con una representación de símbolos colombianos. Una pictórica, como unos pictogramas arqueológicos. Así es, así es. Bueno, muchas gracias senadora por venir aquí a Congreso y Sociedad. Aquí, Sebastián, muchas gracias siempre por la invitación y aquí siempre dispuesta para acompañar este escenario. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.